Y la tiene Maximiliano Cantera en ataque Va el número 10, el filtra la pelota en el área Y está el primero, le pegó ¡COOOOOOOL! De Deportivo Maldonado Cantera jugó el pase bajo Y el lateral Agustín Alfaro Él se metió y de pierna zurda Pelota por bajo y la mandó a guardar Para que el Deport Maldonado diga Que le gana 1 a 0 a Racing Deportivo Maldonado 1, Racing 0, Alfaro el gol La verdad, fútbol de Campito Estábamos diciendo que lo único que querían algo Eran los volantes centrales ofensivos Maximiliano Cantera se brilló con un pase filtrado Para que el número 20 de Deportivo Maldonado Agustín Alfaro, la meta contra el palo Nada pudo hacer el arquero Nicolás Gentilio Porque justo cuando estaba saliendo a chicar Lo agarró con el remate La verdad, lindo pase de Cantera Fútbol filtrado El fútbol que le gusta a la gente Y gran gol de Deportivo Maldonado Seguinos en las redes ArrobaFútbolTubUi Pelotazo largo y aparece Rivero Gol Rey, rey, rey finalmente Gol De Racing a la pelota La controló Rodrigo Rey desde afuera del área El pelotazo contra el travesaño del número 33 Y la manda a guardar para decretar el empate Racing sueña con quedarse en primera La escuelita de Sallago Tiene que sumar para quedarse en el fútbol de privilegio Empata el partido El jugador Rodrigo Rey Racing uno Deportivo Maldonado Uno Y entró Gorosito y empezó a hacer de la suya Se agarró el balón Trianguló Hizo que arrastrar las marcas Para que el futbolista Rodrigo Rey Quede de cara al arco Y con un gran zapatazo La meta por encima del arquero Guillermo Reyes Y diga que el partido está Uno a uno Gran remate Del futbolista Rodrigo Rey Que venció a Reyes Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI